Atención con esto que sucedió, un accidente y lamentablemente, Clara, falleció la conductora de un vehículo. Contanos, por favor, cómo sucedió. Buen día. Buen día, Carolina. Así es. Se trata de una derivación fatal. Y estamos sobre la autopista Silvio Petirós y están viendo ustedes cómo el tránsito se interrumpió hace una hora aproximadamente. Me voy a dirigir directamente a Julio Bogado, es el subcomisario, para que nos comente, por favor, los detalles de este accidente fatal, comisario. Sí, muy buenos días. Efectivamente, el día de la fecha, 08.10, hora aproximadamente, ocurrió el percance. Aquí en el lugar en donde estamos observando, resultó, diría, fatal una ciudadana de 25 años de edad. ¿Qué es lo que se presume de este accidente? Vemos que la pista está mojada. Obviamente, aquí se transita también bastante rápido, tratándose de una autopista. Exactamente. A la hora indicada, justamente estaba yo viniendo ahí, conforme a manifestación del testigo, que la señorita venía circulando con dirección hacia la ciudad de Luque. Y venía a una velocidad no prudencial, aparentemente. ¿Ya los familiares se acercaron hasta aquí? ¿Saben de este accidente? Los familiares ya fueron avisados, realmente, de la situación. ¿Nos repiten la edad de la joven? 25 años de edad. ¿El nombre, los datos, los nombres? Este menos completo, voy a corroborar. Sí. Se trata de la ciudadana Cristina de Jesús Peralta, 25 años de edad. También vemos que llegaron hasta aquí agentes fiscales, médicos forenses. Ya están llegando los profesionales para proceder al levantamiento del cuerpo, así la entrega a los familiares. Tenemos también que está trabajando la gente de la patrulla caminera para poder ordenar el tránsito. Temprano, ahora, ellos están ayudando para el ordenamiento del tránsito. ¿Alguna consulta, Carolina? Sí, Clara. ¿Hay otro vehículo involucrado o, básicamente, la conductora perdió, la dirección perdió el control e impactó contra el árbol? Sí, eso fue lo que pasó. Aparentemente, ella venía, como dijo su comisario, transitando aquí por la autopista con dirección a Luque, pierde el control de su vehículo, impacta primeramente por el, sería el paseo central, y luego termina contra el árbol, Carolina. Correcto, sí, en esas condiciones quedó el vehículo. ¿Cómo se lamenta el fallecimiento de esta mujer que tenía tan solo 25 años? Reitero la identidad, Cristina Peralta. El accidente ocurrió como a las 8 de la mañana, y bueno, continúa este procedimiento de tal manera a entregar el cuerpo, ya en cuestión de minutos probablemente, a los familiares. Clara, agradecemos el contacto. Gracias.